¿Qué es el presidente Trump? Trump declinó respaldar la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y dijo que creía la versión del presidente ruso, quien fue extremadamente enérgico al negarlo. Relacionado, Trump y Putin niegan que hubiera interferencia rusa en las elecciones presidenciales. El presidente anterior se ha humillado más abyectamente ante un tirano el exdirector de la CIA, John Brennan, calificó la actuación del presidente Donald Trump en la conferencia de prensa del lunes como traidora. La presentación de la rueda de prensa de Donald Trump en Helsinki supera y supera el umbral de altos crímenes y delitos menores. No fue más que un traidor, escribió Brennan, un crítico frecuente de Trump. No solo fueron los comentarios de Trump imbéciles, sino que está totalmente en el bolsillo de Putin. Patriotas republicanos, ¿dónde están? Preguntó. En Twitter, el hashtag almohadilla treason sun mint, cumbre de la traición, se hizo viral rápidamente, a raíz de las críticas a Trump. Por su parte, Jeff Flake, legislador republicano por Arizona. Escribió en Twitter, nunca pensé que vería el día en que nuestro presidente estadounidense se parase sobre el escenario con el presidente ruso y culpará a Estados Unidos por la agresión rusa. Esto es vergonzoso. Thomas Pickering, ex embajador en Rusia, también tuvo duras palabras para el presidente estadounidense. Es una negación impresionante de algo que claramente es tan cierto que representa el epítome del esfuerzo del presidente Trump por autopromocionarse sobre la noción de defender el interés nacional de los Estados Unidos, algo que he estado diciendo durante un tiempo, declaró a MSNBS. Por su parte, el senador republicano de Carolina del Sur, Lynn Grayhan, dijo que la reacción de Trump lo colocaba en una situación vulnerable. Oportunidad perdida por el presidente Trump para responsabilizar firmemente a Rusia por la intromisión de 2016 y lanzar una fuerte advertencia sobre futuras elecciones. Esta respuesta del presidente Trump será vista por Rusia como una señal de debilidad y creará muchos más problemas de los que resuelve, escribió en Twitter. Y el legendario periodista Dan Ratter también criticó a Trump por su actitud. Los periodistas estadounidenses han demostrado más valentía y honestidad al interrogar a Putin sobre el ataque ruso a la soberanía estadounidense que el presidente de los Estados Unidos, afirmó. Más noticias en MSN Anderson Cooper. El desempeño de Trump es vergonzoso. Fuente, CNN. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Texas Police Hand for Posible Serial Killer Police in Houston, Texas. Are on high alert. Stay Continued. O sea, for José Gilberto Rodríguez. Who they say is armed? Extremely Dangerous and a Posible Serial Killer. CNN Singer Jewel. Find it not make me happy. Singersongoriter Jewel opens up to CNN apostrofes. Popiar lo web out there past to happiness and always say is embarking on her next chapter and launching a digital platform to bring in fullness and balance to the work place. CNN Game Money before the bell. CNN apostrofes. Christine Robbins as the dice to business and lines before the opening bell on Wall Street on Tuesday, julio 17. CNN un cancelar 002. Configuración desactivado. HDHQS de lo Anderson Cooper. Trump Performance Disgraceful. Anderson Cooper. Trump Performance Disgraceful. CNN ver más videos. Compartir, 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 twittear, compartir, correo, que mirar próximamente. Texas Police Hunt for Posible Serial Killer. CNN 1-7. Singer Jewel. Fain did not make me happy. CNN 2-22. Gnmoney before the bell. CNN 1-22. CNN heads ver access. CNN 3-49. Latte Night 3. Stop explain Trump. Putin submit CNN 1-23. Commentators land Trump for some mid-performance. CNN 1-36. Lavabomb hits Hawaii Turbo. Enjures 23. CNN 0-47. Quasic rips Trump. Stafford not stopping him. CNN 2-11. Trump went from alphadog to lavtog. CNN 6-59. Cuomo. Americans gasped. Ten so good no CNN 4-43. Anderson Cooper defends Trump. Putin commentary CNN 3-6. Fox analyst. Watch out Trump. Grovel at Putin. CNN 1-54. Internet warns Trump about Putin's gift. CNN 1-33. Trump si deduida ner dictator today. CNN 7-59. Evening news briefing from CNN. CNN 1-51. Sakarya on Trump. Trump, Trason Oztow, Wiccawet CNN 1-37. Siguiente Trump y Putin. Cara a cara. Las mejores imágenes del encuentro. Fuente. El Confidencia.